Veamos cómo le va ahora a Ricardo. Yo vengo de Raleigh, Carolina del Norte y tengo 20 años. Muchas personas me preguntan que si soy dominicano, puertorriqueño, hondureño, por la manera en que me miro y la manera de mi pelo. Pero pues en realidad no soy de ninguno de esos países, porque mis padres son de Acapulco, Guerrero, México. En esa ocasión yo estaba muy nervioso, todo iba bien, pero sonó el teléfono. Tienes potencial, pero que dediques menos tiempo a peinarte y más a vocalizar. Pero miren, déjenme y les explico, el cabello yo me lo hago y sale este estilo de brócoli michocano. Ok, mi Ricardo, pues nos vemos en un ratito, échale ganas. ¿Cuál ratito está? ¿No canta? ¿Cómo que no? Ah, ¿a poco sí? No manches. Es que ando, espérenme, en mi defensa. Te amo, mami. Ando un poco. No pasa nada, chica. Es que ando un poco, ya saben. Anyways, hola, ¿cuál vas a cantar? Esta noche les traigo la de Mi enemigo es el amor de Pancho Barras. ¡Qué bueno que no te fuiste! Muy difícil. Ok, dale. ¿Tienes talento? Mucho talento. Y por amor le lloré como un chiquillo para pedirle perdón. Su corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño. Ay, Dios mío, qué dolor se regresó y con el llanto en los ojos me abrazó y me dijo amor. Puro ante Dios, mi universo y mi destino es tu amor y tu cariño. Ya razona, por favor. Ok. A ver, ¿quién fue tu fuera, Pepe? Pepe, Pepe, mira. Ni modo que Cris. Sentí que no estabas en el tono perfectamente, estabas un poquito abajo. Pero fue en unos pequeños momentos, Pepe, o sea, hubo momentos que sí... Al principio o hasta el final, en momentos que no es cuando estaba la música. Estaba la música, no. Pero también esa canción la amo, pero no conecté, o sea, como que le faltó algo ahí. Sentimiento, más sentimiento. Un poquito, sí, hasta como que te escuchaba muy apresurado, no sé, así como no estabas ni tú disfrutando la canción, sentí yo. ¿No tienes un amor ahorita o qué? No. Pues es lo que te falta. Te quebró el corazón un poquito. Bueno, papi, desquítate, aquí te esperamos en un ratito para que le eches un abrazo. Perfecto, muchas gracias, nos vemos en un rato. Oigan, hay un fenómeno que no es Don Cheto. Como saben que tienen dos oportunidades, como que en la primera sacan todo el... Nervio. Sí. Y en estas se relajan y como que se relajan de poquito más a veces, ¿eh? Y que parece que no transmiten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!